Para dará, decirte me detengo Para dejar, me encuentre la miña Para poder decirte que te quiero Para tener de cerca tu mirada No me hace falta, vida, ir muy lejos Hablamos sin teléfono, aquí en mis pensamientos Para poder cantar así, sin importar el tiempo Y completar abrazos que dejaste Ya no te busco en tu sillón de cuero Te fuiste y sin saberlo, te convertiste en fuego